¿Qué me decías? ¿Qué? ¿Que qué me decías, abuela? Ah, que me dé la carta de Villarreal y que la que está haciendo todo es la hija de puta de Elena Es Elena, que es una des... un virioso Y Ricardo está chocho con ella Uy, él se... Mira cómo es Él se randazo Fíjate el tiempo que hace que no está ella Y él se randazo se quejaba Porque Marco se la pasaba todo siempre en el departamento de Elena Pero... Y la hija de Marco está siempre en el departamento de Elena No, no, bueno Qué lástima que no podés... Qué lástima que no... que no está viva Alicia, ¿no? ¿Cómo? Qué lástima que no está viva Alicia Alicia... 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 cuando, es más, desapareció eso, desaparecieron varios pendrives míos no, 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 si yo ya sé que no te puedo dejar solo un minuto y que, ya sé cómo viene la mano